Ahora vamos a hablar de historia, vamos a hablar con Sergio Wyshniewski. Es todo un logro que pueda decir Sergio Wyshniewski todas las veces. Me sale natural, lo practico a la noche sabiendo que vos vas a venir. Pero hay un día, así como en algún momento hablamos de lo que fue el 17 de octubre, cuando hicimos el recordatorio de los 70 años de lo que sucedió allí en la Plaza de Mayo, seguramente el 10 de diciembre del año 1983 también es un día histórico para los argentinos. Y sí, es en cierta forma el cierre de un ciclo y es fundacional. De hecho no es casual que se haya elegido el 10 de diciembre porque es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Yo creo que hasta ese día nadie sabía que ese era el Día Internacional de los Derechos Humanos. La mayoría de la gente se enteró ahí. Y era tal el fervor, uno compara con la actualidad, la gente que participaba en la política con una emoción, esa que se llamaba la primavera democrática. ¿Qué edad tenías vos? Yo tenía 17. También tenía mucha bronca porque no pude votar. Imagínate, quería votar y... Yo tenía 18. A mí me dejaron votar, sí. Se abrió, por ejemplo, la afiliación a los partidos. Tres millones y medio de personas se afiliaron al Partido Justicialista, dos millones al... o un millón y medio al radicalismo. No, eran muchas las ganas de participar y mucha esperanza. Y Alfonsín, que había ganado las elecciones en octubre... El discurso que hizo Alfonsín no me lo voy a olvidar nunca. No solamente por lo que dijo, sino por la forma en la que lo dijo. Exacto. En el balcón del Cabildo, que era muy, muy simbólico. La plaza estaba absolutamente llena con un montón de gente que tenía banderas políticas de todos los partidos. Por supuesto. Y él dijo ahí, solamente vengo a saludar. Como diciendo, no tengo un discurso preparado, pero, entre otras cosas, te acuerdas que decía, con la democracia se come, se cura y se educa. Son las promesas de la democracia, ¿no? Las promesas que uno, las que uno en ese momento creyó y mucho. Y empezó a hacer, cuando se ve que ya no tenía mucho para decir, empezó a decir, y recitemos todos, y recitaba el preámbulo de la Constitución, que es, aparte de emocionante, hay que ponerse en ese momento. Y ver de lo que se venía, y ver a lo que se iba. Realmente fue distinto, porque lo que se abrió en ese momento es el periodo democrático más largo de toda la historia argentina. Llevamos 32 años. ¿Y cómo se ve hoy por los historiadores, y otra vez siempre te hago la misma pregunta, respecto de las diferencias ideológicas? ¿Cómo está mirado ese momento, si hay un consenso entre los historiadores, de mirar ese momento como tan particular? ¿O es que yo lo quiero ver así y vos también? ¿O hay gente que piensa distinto? Lo que pasa es que mucha gente valora muchísimo al gobierno de Alfonsín en pos de lo que vino después. Hay gente que no puede salirse del lugar de que Alfonsín amenazó con que no se iba a pagar la deuda y la pagó, con que insinuó que se iba a juzgar a todos los militares responsables de los crímenes de lesa humanidad, y luego finalmente participó en las leyes del perdón. Y la casa está en orden. La casa está en orden. Y entonces me parece que se pierde de vista que en realidad es inaugural. O sea, lo de Alfonsín es inaugural para que haya habido juicios. La CONADEP, etcétera, que eso lo firmó... Nunca más. Nunca más. El decreto lo firmó dos días después del día de diciembre. O sea, terminó ese acto y dos días después no esperó mucho más. Arrancó con las investigaciones de la CONADEP, que terminó con el juicio a las juntas militares. Entonces, eso abrió una puerta. Luego, uno podría... Ahí sí hay muchas valoraciones distintas. Uno podría decir, ¿le daba la relación de fuerzas para hacer todo lo que había prometido o no le daba? Bueno, eso es muy discutible. Pero ese día había un consenso pocas veces visto. Y eso es lo que me llama la atención. Hoy que hablamos tanto de la griete, que se discute todo. Mira, yo no lo voté a Alfonsín. Y fui a la plaza. Y fui al cabildo. Como fui muchas otras veces. Pero porque uno estaba defendiendo otra cosa. Cuando vos decías fueros... Vos no sabías lo que yo te iba a decir. Pero cuando vos hablabas de que había gente con otras banderas, yo no estaba con ninguna bandera particular, pero yo no lo voté a Alfonsín. Claro, bueno. Y fui. Pero porque justamente nos representaba un montón de cosas. Un montón de cosas. Aparte, lo que se estaba abriendo era un ciclo inédito con una democracia que tenía una participación muy fuerte. Parecía no solamente un personaje que era, sin duda, el personaje del momento. La representación del momento. Un día que había arrancado con Alfonsín haciendo el histórico discurso en el Congreso, asumiendo, vinieron los presidentes de todo el mundo. Vinieron presidentes de países vecinos, el presidente de Cuba. Había como... La gente cantaba en la calle contra los militares y a favor de la democracia. Pero lo que tuvo de distinto, me parece, fue que las consignas políticas no estaban referidas a un contrario que no fueran los militares. Un contrario que era... Todos podían converger en ese discurso. Los hechos que vinieron después empezaron a generar las divisiones. Pero incluso en la rebelión de Semana Santa, por los cara pintada, todo el arco político fue a apoyar. Digo, políticos peronistas y el pueblo peronista junto con a los radicales. Después hubo un montón de decepciones. Pero esencialmente estamos hablando de lo que pasó el 10 de diciembre del 83. Ese fue un episodio muy singular en la historia, ¿no? Sí, son 32 años de una democracia, de un ciclo democrático que no tiene igual en la historia argentina. Seguimos en el programa. ¡Gracias!